Música Hemos hecho un análisis con mi entrenador Tenemos que mejorar la marca que hicimos en el campeonato mundial Ya que en el campeonato mundial logramos hacer 171 kilos en arranque Y 205 kilos en envío Ahora tenemos que mejorar esa marca y hacer por lo general unos 10 kilos más El proyecto de alto rendimiento nos ha ayudado muchísimo Ya que ahora si estamos acompañados del cuerpo técnico Y el cuerpo multidisciplinario que es muy importante para un deportista de alto rendimiento Tener su fisioterapista, su médico al lado o a la mano Para cualquier desgracia o importuito que pase en el deporte Música El gobierno de todos Música Música